El IBEX 35 inicia la sesión con un fuerte rebote del 2%, lo que le permite rozar los 9.000 puntos. Una apertura en positivo para la mayoría de plazas europeas que ayer cerraron en negativo tras realizar una segunda lectura de las medidas anunciadas ayer por Mario Draghi y unas medidas que pasan por ampliar el programa de compra de deuda que realiza mensualmente de 60.000 a 80.000 millones de euros, reducir el tipo de interés al 0% y ampliar en 10 puntos básicos el tipo de interés que compra a los bancos por realizar sus depósitos. Unas medidas que en definitiva pretenden estimular el flujo económico a nivel europeo. Mientras, estaremos pendientes también hoy del precio del petróleo que sube más de un 1%. El crudo bren cotiza por encima de los 40 dólares el barril. Dentro del selectivo español esto se refleja en que casi todos los valores de la tabla cotizan en verde. Solo encontramos en negativo AFDC con una caída del 0,20%. Por último, en el mercado de deuda la prima de riesgo española ha bajado hasta los 122 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.